Un evento de unidad y también una pasarela de aspirantes electorales. Seis organizaciones civiles permitieron a políticos de la oposición a la elección presidencial de 2024 plantear en un foro que opinan de que los partidos políticos se unan con la sociedad. ¿Qué queremos hacer? Concretar esa alianza electoral entre partidos y ciudadanos, fijar un programa compartido que apunte al compromiso de un gobierno de coalición ex ante, cosa distinta a lo que plantea la Constitución, pues que ya tiene que ver con la decisión de un presidente de constituir este gobierno de coalición. Nadie de nosotros está conforme con la circunstancia que estamos experimentando. El país tiene cuatro grandes cánceres. El primero, el de fondo, es la quiebra del alma, el espíritu y las instituciones. El segundo es el cáncer crónico que no hemos sabido resolver, que es la pobreza, la desigualdad y una economía que no lo distribuye el ingreso. El tercero es el que más preocupa la violencia y la inseguridad. Y cuarto, el que más irrita la corrupción acompañada de la impunidad. Ante este plan antidemocrático debemos todos unidos, unidos, debemos ser la resistencia inteligente, activa y valiente. El primer paso de esta resistencia democrática, como lo decía Claudia, es la vía electoral para impedir el retroceso autoritario. Coincido en que debemos conformar una gran alianza opositora con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y toda la participación ciudadana que sea posible, toda. Lo que necesitamos es personas que nos asumamos responsables de diseñar nuestro futuro. No necesitamos de papá gobierno y lo que se necesita de un líder es que identifique y promueva los liderados y es la suma de liderazgos lo que nos va a permitir salir adelante. Pero para eso necesitamos cambiar de gobierno, porque este gobierno es inarreglable. Necesitamos cambiar de gobierno y para ello tenemos que hacer una alianza, una alianza entre ciudadanos y los partidos políticos. Necesitamos un nuevo acuerdo entre lo mejor de la política, del pequeño mundo de los partidos políticos con el gran universo de la sociedad civil. Un acuerdo cosmético no nos va a llevar a la alternancia. ¿A qué se le da prioridad? ¿Al interés personal, particular o al interés general? Y ahí está el debate de la política. Esa conciliación se da a través del diálogo, del diálogo político, que no es una conversación. Es un diálogo que va orientado a producir bienes públicos. Y esos bienes públicos se dan en acuerdos. Y esos acuerdos cuando son de largo plazo se les llaman coalición. Yo estoy aquí porque no solamente creo que es posible, sino creo que es necesario que tengamos una coalición de quienes pensamos que primero es México, que antes es México y que siempre es México, antes que cualquier otro interés. Yo creo que la principal alianza en este momento es desde luego con la sociedad civil, es con quienes son los protagonistas emergentes en el escenario del mundo político, la sociedad civil organizada, pero es con los medios de comunicación. La democracia se hace de manera cotidiana cuando uno logra reflejar lo que piensa, lo que expresa en el ámbito de la opinión pública generalizada. Y eso es posible a partir de que los medios de comunicación reproducen nuestras ideas. Todas las que estamos y los que estamos aquí amamos profundamente a México. Amamos a nuestro querido México y entonces yo quiero decirles, por amor a México, vamos juntas y juntos a rescatar a nuestro país. Gracias.